El género OVNI es uno de los temas más buscados por los amantes del terror y el misterio. Y aquí en este momento, iniciaremos toda una saga hablando sobre ufología. Así que si quieres conocer un poco más al respecto, quédate. Yo sé que somos conscientes de lo pequeños que somos en el universo. Literalmente no se puede hacer una comparación acertada a escala de lo que significa nuestro planeta para el cosmos. Podría decirte básicamente que si nuestra galaxia fuera un grano de arena, repito, la galaxia entera. Ni siquiera todas las playas en el mundo unidas podrían conformar todo el universo apenas observable. Sí, lo sé. Esto se sale de nuestra imaginación. Ahora bien, con semejante ejemplo en el que hay trillones de posibilidades de que un planeta en algún rincón de la existencia albergue vida, sería ridículo pensar que estamos solos en el universo. Es más, por si tenías dudas, ¿sabías que en los últimos años se han descubierto muchos planetas que podrían albergar vida por tener características similares a la Tierra? ¿No me crees? Te presento a la estrella Tau Ceti. Pertenece a la constelación de la ballena. Está muy cerca, a tan solo 11 años luz de la Tierra, lo que significa que la podemos ver a simple vista, posada en el cielo nocturno cuando se nos dé la gana. Dicha estrella es demasiado similar a nuestro Sol. Tiene un sistema solar tan idéntico, que es como ver a nuestro propio sistema solar en otro sitio. Dentro de su zona habitable se encuentran los planetas Tau Ceti-E y Tau Ceti-F. Son solo 4 veces más grandes que la Tierra, tienen agua, e incluso, si nos teletransportáramos a estos mundos tan similares, podría existir la posibilidad de subsistir tal y como lo hacemos aquí. Concluyendo, no sería descabellado pensar que hay vida alienígena y lo más increíble, después de tantas teorías, tantas películas, tantos videojuegos y tantos documentales tratando de desvelar el secreto, los tengamos frente a nuestras narices todo el jodido tiempo. Hasta aquí todo bien, esa no es la pregunta que ha intrigado verdaderamente al mundo de la ciencia, sino el por qué, aun con el avance logrado tecnológicamente a nivel astral, aún no podemos decir oficialmente, en tal planeta existe tal raza, cuyo nombre es Tau. Sin embargo, aun si existen diferentes civilizaciones en otros planetas, ¿serán lo suficientemente desarrolladas para que mutuamente, podremos establecer comunicación con ellos? Aún no lo sabemos, pero de hecho, puede que ya lo hayamos hecho, muy difícilmente y con muy pocos detalles, pero bueno. En 1977, el telescopio nombrado de Big Air, la gran oreja, captó una señal muy extraña que dejó desconcertados a los científicos. Se trataba de la señal WOW, nombrada así por el asombro que le generó a los astrónomos el hecho de que dicha señal emitió un intenso sonido que no pudo haber sido generado por ondas espaciales comunes. En un lenguaje más entendible, Seth Shuttak, astrónomo del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, le dijo a la BBC, que la manera en la que la señal apareció y desapareció en 1977, la manera en que aumentó de intensidad y luego se fue, hace que parezca una señal ET, es decir, proveniente de vida extraterrestre. Lo que descarta rotundamente que dicha frecuencia de sonido haya sido producida por alguna nave o satélite perteneciente a nuestro planeta. Pero, ¿qué habrá sido? ¿Alguna petición de ayuda? ¿Algún intento de una raza alienígena para tener contacto con nosotros? ¿Una interferencia de lo que podrían ser naves interplanetarias desplazándose a lo largo y ancho del espacio? El misterio sigue sin resolverse. El hecho es que cada vez son más los registros con los que se cuenta de posible vida extraterrestre captada por los satélites de la NASA y de la Agencia Espacial Federal rusa en otros lugares del espacio. Registros que erizan la piel Aquí me surge una pregunta. ¿Cómo serían esas formas de vida? Es decir, ¿qué tan diferente sería su anatomía a lo que nosotros conocemos normalmente en la Tierra? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas extremidades? ¿Cómo se alimentarían? ¿Cómo procrearían? Pues como suelo decir, es un infinito universo y hay infinitas posibilidades. Si te gustó el video no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!